El mal recuerdo de la Castañeda fue más bien un resultado del tiempo, que no había elementos, no había elementos médicos, los elementos administrativos no eran suficientes, porque si pasó de 800 enfermos en unos cuantos años a 3.300, era imposible. Está todavía todo muy presente en mis recuerdos, las experiencias, los enfermos dentales que les ponían unos costales encima, daban unos gritos aterradores, los trataban de calmar con unas mangueras, con manguerazos, ¿verdad?, de agua fría, les cortaban el pelo, y todo eso me impresionaba mucho. El número de médicos era muy poco, incluso a veces se dice que en los fines de semana nada más se quedaba un médico de guardia para toda la Castañeda. Cuando yo hice la primera guardia, porque también hice guardias en el maricón, de 24 horas, y me quedaba yo solo para atender a 3.300 enfermos. Algunos de los testimonios, por ejemplo, dan cuenta de que cuando un médico les daba una orden, no lo podían ver a los ojos, tenían que agachar la mirada en la cabeza y hablarle de usted. Pero, por ejemplo, en esta época, en la década de los 30, que les comento, yo he comparado testimonios de reportajes en la prensa, con las memorias de las instituciones de salud en esa época, de la beneficencia pública, y prácticamente coinciden en el estado en que se encontraba el manicomio. Por ejemplo, los pabellones originalmente se construyeron con duela de madera en el piso. Esta duela ya prácticamente se había levantado, y anidaban ratas en todos los pabellones que corrían por el manicomio, pues a placer, ¿no? En los periódicos de la época, sobre todo en ciertas épocas, ¿no?, lograban por ahí meterse a la castañeda y llevar información muy alarmante, muy escandalosa, y muchas de ellas muy bien fincada en hechos concretos, ¿no? Ciertamente yo creo que mucho de la leyenda negra de la castañeda sale de ahí, sale de las condiciones en que vivían los asilados. Bueno, hay fotos de la época también que van mostrando dramáticamente el deterioro de las instalaciones, historias, relatos sobre las condiciones paupérrimas de la dieta, de los medicamentos, etc. Y también historias de gente... ¿Qué sucede? Hubo una gran tragedia. Se le llaman tratamientos de choque. Uno de ellos era el electrochoque, otro era la insulina, coma de insulina. Recibíamos enfermas, se les necesitaba la insulina en dosis crecientes, hasta que entraran en coma. Y se dejaban así en estado de coma, pues unos 5 o 10 minutos, y se les sacaban. En una ocasión, estábamos tan pobres que le pedíamos a las familias que llevaran azúcar para poderlo sacar del coma insulínico. Y en una ocasión, una enfermera, obviamente, sin ningún dolo, agarró una bolsa de papel, creían que era azúcar, y era ácido oxálico para lavar los pisos. Y debo decirte que se murieron todas las enfermeras. Las enfermeras estaban inconscientes, les pasaron. Una gran tragedia, pero totalmente involuntaria. Estaba todo muy triste, papá, en lo que se refiere a Nicosabiano, unos viejitos de 70, pero bien, viejitos de ayer. Pues sí, estaba todo muy tristón, ya me daba labre. Había algo completamente deshumanizado, ¿no? Era una cosa completamente contraria, era como si los loqueros o los médicos mismos que trabajaban en esos sitios no los vieran como seres humanos, sino los vieran como algo extraño, como algo raro. Porque la locura, después de todo, es eso. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Si se muere la fe, si huye la calma, si sólo abrojos nuestra planta pisa, lanza a la faz la tempestad del alma un relámpago triste, la sonrisa. El carnaval del mundo engaña tanto Que las vidas son breves mascaradas Aquí aprendemos a reír con llanto Y también a llorar con carcajadas